¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema extremadamente interesante. Es decir, de la muerte y resurrección de Satoru Goujo. Ya que sí, parece ser que esta semana fue directamente dedicada a él. Debido a que en el capítulo más reciente del manga tuvimos información con respecto a cómo fue la muerte de Goujo. Además de que también, en el nuevo volumen de Jujutsu Kaisen, parece estarse revelando algo extremadamente interesante. Debido a que vemos la imagen de Goujo con un ojo abierto. Lo cual podría estar implicando muchísimas cosas, y sin duda alguna los fans han comenzado a hacer sus teorías. Por lo que sí, en este video estaremos analizando ambas situaciones. Es decir, la nueva información con respecto a la muerte de Goujo. Lo cual a mi parecer podría cambiarlo todo, además de las teorías que están surgiendo en el fandom. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como mencioné antes, comenzaremos analizando un factor bastante relevante que se reveló en el capítulo más reciente. Y esto es que Sukuna utilizó un voto vinculante para derrotar a Satoru Goujo. Así es, finalmente tenemos una explicación un poco más clara de cómo es que Satoru Goujo cayó. Y bueno, directamente esta respuesta ha traído algo de polémica, pero creo que de cualquier forma el hecho de establecer este voto vinculante tiene muchísimos significados. Primero que nada hay que dejar en claro cómo funciona el voto vinculante, ya que al parecer la situación fue la siguiente. Es decir, Sukuna utilizó el voto vinculante para poder lanzar un corte que corta el mundo sin realizar ninguna seña de manos. Ya que para ese momento de la batalla, Sukuna estaba completamente acorralado y solo disponía de un brazo. Por lo que con el objetivo de lanzar un ataque sorpresa contra Goujo, este decidió hacer el voto. A cambio de lanzar este único ataque, lo que ofreció Sukuna es un nerfeo permanente a esta técnica tan poderosa. Ya que a partir de ese momento, según se nos explica, Sukuna tiene que hacer los cánticos, la pose de manos Emanten, la cual directamente es la que utiliza para el relicario maldito. Y por último, también tiene que señalar la dirección en la cual el ataque va a ser lanzado. Así es, básicamente, a cambio de hacer un único ataque sin ningún paso, para los próximos ataques del resto de su vida, él tendrá que hacer tres pasos adicionales. Por lo que sin duda alguna, esta respuesta es bastante importante y tiene un significado para mí extremadamente relevante. Ya que directamente la decisión de Sukuna ante su batalla contra Satoru Goujo fue establecer un nerfeo permanente en su técnica. Ya en este punto podemos ver que realmente Sukuna estaba desesperado. Pero también gracias a esto podemos hacer una pregunta muy interesante y es, ¿Por qué Sukuna no usó su transformación en cuatro brazos tal como lo hizo con Kashimo? Y posteriormente atacó a Goujo para así no tener que hacer un voto vinculante y derrotar a Goujo de una manera correcta. La única razón que se me ocurre en este punto es que Sukuna quería acabar con Goujo de un solo golpe. Un ataque sorpresa e indetectable. Además de que Goujo en ese momento se encontraba extremadamente confiado debido a que tenía a su enemigo a su merced. Por lo que si Sukuna regresaba a su forma original, el efecto sorpresa se perdería completamente. Es decir, al Sukuna regresando a su forma, Goujo estaría completamente alerta ante cualquier ataque. Además sin el voto vinculante se nos menciona que Sukuna tiene que hacer la pose de manos Emanten. Una señal a la cual Satoru Goujo podría reaccionar rápidamente y estar alerta por cualquier ataque que se aproximara. Así es, básicamente Sukuna buscó la respuesta fácil. Es decir, realizar un ataque sorpresa y tramposo en contra de Goujo. Ya que creyó que con su forma de cuatro brazos no podría ganar. Debido a que a final de cuentas esa es la respuesta de cómo Satoru Goujo fue derrotado. Es decir, un ataque completamente sorpresa. Directamente esta victoria me recuerda un poco a lo que hizo Kenyaku o Doji. Los cuales utilizaron estrategias por miedo al poder de Satoru. Y en este caso a mi parecer para Sukuna es algo similar. Él básicamente creyó que no podría derrotar en una batalla directa y justa a Satoru. Por lo que decidió recurrir a lo que sería este voto vinculante. En el cual tuvo que nerfearse permanentemente. Honestamente si me lo preguntan ya empiezo a dudar eso de que Sukuna realmente era el más fuerte de todos. Y también ese comentario de que Sukuna no lo dio todo comienza a tambalearse muchísimo gracias a este voto vinculante. Por otro lado ahora hay que explicar por qué Sukuna creyó que no podría ganarle a Goujo si él seguía peleando de manera directa. Y es que hay que recordar que para ese punto de la batalla donde Sukuna estaba sin un brazo. Satoru Goujo había conectado dos Black Flash. Por lo que había recuperado completamente su técnica inversa. Al grado de que vimos cómo recuperaba su brazo en un instante. De esta forma tomando esto en cuenta a mi parecer faltaba muy poco tiempo para que Goujo pudiera curar su cerebro una vez más. Y obviamente a un ritmo mucho más acelerado de lo que lo podría hacer Sukuna. Ya que hay que recordar que en el transcurso de la batalla Sukuna incluso con cuatro brazos tardó mucho en recuperarse completamente. De hecho hasta la fecha no ha podido recuperarse. Mientras que a mi parecer Goujo estaba muy cerca de hacerlo. De esta manera prácticamente podemos confirmar que Satoru Goujo recuperaría su dominio muchísimo antes de lo que Sukuna cuatro brazos podría hacerlo. Así que con el vacío infinito listo la victoria de Satoru estaba prácticamente confirmada. Sukuna no podría hacer nada para contrarrestar esta técnica. Ya que además Sukuna estaba consciente que el dominio de Satoru es prácticamente insta-kill. Es decir ya no tenía Majora para que lo protegiera. Así que Sukuna estaría prácticamente perdido dentro del vacío infinito. Obviamente Sukuna seguiría teniendo el corte que corta el mundo. Pero realizando señas de manos Satoru Goujo podría reaccionar a estos ataques. Como dije en algún momento Satoru Goujo reaccionaba prácticamente al mismo tiempo cuando Sukuna expandía su dominio. Así que de igual manera en este punto Goujo estaría muy alerta cuando Sukuna hiciera las poses de manos. De esta manera como conclusión a todo esto podríamos decir que si la batalla seguía de manera correcta Satoru Goujo ya tenía prácticamente ganada la pelea. Es decir él recuperaría su dominio en poco tiempo y Sukuna incluso aunque tuviera una técnica oculta la flecha de fuego o lo que sea no podía librarse del dominio de Goujo. Por lo que lo que hizo Sukuna del voto vinculante era la única manera en la que él podía obtener la victoria. Fue una medida completamente desesperada. Lo cual nos confirma también que eso de que Sukuna todavía tenía mucho por dar era una completa mentira. Es decir Sukuna estaba en su límite y lo sabía ya que tuvo que nerfear una técnica muy poderosa de por vida debido a esto. Y como dije ya con esta explicación a mi parecer el hecho de que Sukuna recurriera tanto cambia todo el contexto de la pelea. Lamentablemente GG tuvo que esperarse a confirmar lo del voto vinculante muchísimo tiempo después. Ya que si lo hubiera dicho en este momento tal vez la derrota de Goujo sería mucho más digna. Por otro lado ya con esta confirmación también del voto vinculante nos surge la pregunta de si realmente el hecho de que Sukuna no lo dio todo contra Goujo tiene sentido. A mi parecer lo pierde por completo sobre todo en el contexto de que Sukuna todavía tenía mucho por hacer. A mi parecer la única explicación de esta frase es que Sukuna está ocultando la técnica de abrir. Es decir la flecha de fuego y alguna otra técnica que pueda tener. Aunque honestamente no estoy seguro de que esta técnica pudiera traspasar el infinito. Yo creo que el corte que corta el mundo era lo único que Sukuna podía usar para derrotar a Goujo. Además de que también tenía que usar ese único ataque sorpresa y tramposo para derrotarlo. Ya que con las señas de manos dudo mucho que Sukuna pudiera hacerlo. Sin duda alguna en este momento he recuperado completamente mi fe en Satoru Goujo como el hechicero más fuerte de todos. Creo que con esto queda demostrado. Ya que Sukuna tuvo que recurrir a votos vinculantes para poder ganar cuando ya tenía la batalla completamente perdida. Pero bueno ahora si pasamos con otro de los temas interesantes algo conectado a todo esto. Y es que GG nos ha dado algunos indicios de lo que podría pasar en un futuro. Ya que directamente en las contraportadas del volumen 25 y 26 nos han dejado imágenes bastante interesantes. Ya que en el volumen 25 simplemente tenemos a un Sukuna en forma final con una cara bastante sorprendida y sonriendo. Lo cual en un principio la verdad es que no llamó la atención de nadie. Debido a que por si sola parece no tener ningún significado. Pero las cosas cambiaron justamente cuando salió la contraportada del volumen 26. Ya que en esta tenemos una imagen de Goujo Satoru con el ojo abierto. Pareciendo que utiliza algún extraño poder proveniente de los seis ojos. Y justamente con esta imagen el fandom ha explotado completamente. Ya que si esto podría ser el indicio del regreso de Satoru Goujo. De cualquier manera estas dos imágenes podrían tener dos significados. Ya que los más pesimistas y fans de Sukuna dicen que directamente esta escena podría ser el momento exacto. En el que Satoru Goujo recibe el corte de Sukuna. Siendo completamente sorprendido por este ataque inesperado. Realizado a través del voto vinculante como se nos ha comentado. De cualquier manera también el hecho de que en el volumen 25 veamos a Sukuna en forma completa sonriendo. No tiene mucho sentido ya que él no aparece en estos volúmenes. Por lo que más que nada esto nos dice que podría ser más un acto hacia el futuro. De cualquier manera como comenté independientemente de que esta escena pudiera ser la muerte exacta de Goujo Satoru. Lo que más llama la atención es que como dije se ve una extraña energía surgiendo de los seis ojos. Como si Goujo intentara hacer algo antes de morir. Ya sea que de alguna forma intente transferir los seis ojos como alguna vez se teorizó. O de alguna manera gracias al vacío infinito que impactó en Megumi. Él trata de enviarle una señal o algo así. Directamente a pesar de que este pueda ser el final de Goujo. Sin duda alguna esta escena nos podría dar muchísima esperanza. Sobre que Goujo hizo algo justo antes de morir. Y probablemente esto lo veamos en los próximos episodios. Sobre todo ahora que Sukuna ya se está recuperando. De cualquier manera este es el lado pesimista. Es decir que esta escena significa la muerte de Goujo. Ya que la gran mayoría lo ve de otra forma. Y es que este momento podría ser el punto en el que Satoru Goujo resucita. Ya que si honestamente la escena parece mucho más a un Satoru Goujo que está abriendo los ojos. Como si en ese momento estuviera regresando. Además de este brillo surgiendo de los seis ojos. Creo que este es el significado más lógico. Aunque bueno cada quien lo interpretará como quiera en este momento. De cualquier forma algo que muchos fans han hecho. Y la verdad es que cuadra muchísimo. Es que superponen la escena de Goujo muerto a esta escena de Goujo abriendo el ojo. Y la verdad es que calza perfecto. Como si de alguna manera Goujo estuviera despertando o resurgiendo. Obviamente el fandom hasta la fecha ha creado una gran cantidad de teorías. Con respecto a como Satoru Goujo podría regresar. Y creo que la teoría más clara es la de Shoko. Ya que sabemos que hasta el momento. Uy uy ha sido el encargado de transportar los cuerpos de los heridos. No sabemos hacia donde los está llevando. Pero podemos intuir que los llevaría con Shoko. Directamente esta sería la teoría más clara de que es lo que está pasando. Probablemente este escenario de Goujo abriendo los ojos. Sería después de que de alguna manera Shoko pudiera regresarlo a la vida. Por otro lado a pesar de que la teoría de Shoko es la más clara y evidente. También podría haber algunas otras opciones. Una de ellas es que los seis ojos de alguna manera. Hayan tenido una especie de power up. Ya que hasta el momento estos ojos son completamente misteriosos. Y fue Satoru Goujo el que ha llevado estos ojos a la máxima potencia. Además justo en el capítulo más reciente. Se nos dijo que con un solo vistazo de Goujo. Él es capaz de conocer la técnica de Miguel. Por lo que en este caso a pesar de que su cuna haya lanzado un ataque completamente sorpresa. Sin duda alguna los seis ojos tendrían que ser capaces de detectar las señales de la energía maldita de su cuna. Y a pesar de que tal vez él no pudo evadir el ataque. Si pudo hacer algo justo antes de morir. Y esto es lo que los seis ojos habrían realizado para intentar salvar a Satoru Goujo. De hecho hablando justamente de los votos vinculantes. ¿Por qué no Satoru Goujo pudo haber hecho algún voto vinculante también en este momento? Sin duda alguna tiene muchísimo sentido. Como dije la teoría de la transferencia de ojos es una posibilidad por parte de Goujo. Además de que si su cuna puede usar este recurso que a mi parecer ya es algo tramposo. Pues Goujo también podría llegar a usarlo. Regenerarse extremadamente rápido o sobrevivir el tiempo suficiente a cambio de algo. La verdad es que esto sería una posibilidad. Por otro lado otra de las teorías que me ha llamado muchísimo la atención con respecto al regreso de Goujo. Es que directamente la caída de Goujo estaba completamente planeada. Es decir Satoru sabía que iba a caer en algún punto de la batalla o era bastante probable. Por lo que tomando en cuenta esto ellos también tenían un plan de contingencia para traerlo a la vida una vez más. Ya que precisamente a lo largo de esta batalla hemos observado como parece que todo estaba completamente planeado. Es decir sabían quién iba a entrar después de la muerte de Goujo. Y el orden exacto en los que los demás iban a participar. Además incluso Yuta fue a ver a Miguel para todo esto sabiendo que Goujo podría caer. Y probablemente también tomando en cuenta que para el plan de resurrección llevaría algo de tiempo. La verdad es que creo que ya teniendo este escenario en mente es muy lógico que hayan creado un plan de contingencia. Pero bueno otro factor que ha sido relevante también en estos extras revelados en el nuevo volumen. Es que de alguna manera GG hace énfasis en que Satoru, Goujo y Megumi estarán conectados de alguna forma. La verdad es que sin duda alguna esto tiene sentido debido a que después de lo que vimos de Megumi sabemos que le está completamente destrozado. Pensando que ya no vale la pena seguir adelante y que no tiene a nadie más en su vida. Pero está muy claro que Satoru Goujo es una de esas personas. Él es prácticamente un padre adoptivo para Megumi. Y a pesar de que supuestamente no se llevan muy bien realmente creo que ellos dos se quieren mucho. Así que a mi parecer tiene mucho sentido que de alguna manera Goujo tenga que regresar para salvar a Megumi al menos. Incluso puede ser que ese último acto que vimos de los seis ojos sea para liberar a Megumi en algún momento. La verdad es que no estoy muy seguro de esto pero tendría mucho sentido. Hay que recordar que el vacío infinito impactó a Megumi. Tal vez de alguna manera Goujo podría controlar la información transmitida en el vacío infinito para despertar a Megumi o mandarle algún tipo de mensaje. Creo que esa también podría ser una conclusión interesante. Por otro lado ya analizando todo esto con respecto a la resurrección de Goujo también tenemos precisamente el otro panel. En el que podemos ver a una especie de Sukuna feliz o sorprendido. Obviamente la respuesta conectando con lo que acabamos de hablar es que Sukuna estaría feliz de ver el regreso de Satoru Goujo. Ya que directamente como se nos mencionó él no pudo volver a divertirse desde esa pelea. Además de que probablemente Sukuna no esté satisfecho con el resultado de la misma y como es que obtuvo la victoria. Por lo que es posible que también Sukuna quisiera esa revancha. La verdad es que me encantaría que Sukuna reconociera que su victoria no fue de las más limpias que ha hecho. Y él estaba completamente acorralado por lo que tuvo que recurrir a ese voto vinculante para ganar. Pero que en esta ocasión quiere ganarle a Goujo correctamente. Esa podría ser una situación bastante genial. Por otro lado también otra de las teorías que me ha llamado mucho la atención y probablemente pueda tener sentido. Es que en este momento estemos observando a un Sukuna realizando la asimilación completa. Es decir de alguna forma completando su expansión de dominio para acabar con todos los jugadores de los juegos del sacrificio. Y posteriormente traer a la maldición suprema. La verdad es que este escenario se ve bastante viable. Sobre todo con lo que hemos visto recientemente en el manga. Y es que parece ser que Sukuna recuperará su técnica inversa y podrá curar su cerebro. Con lo que finalmente podrá expandir su dominio una vez más. Acabando con todos de un solo golpe. Creo que si este escenario llega a presentarse el único que podría expandir su dominio para contrarrestarlo. Sería el propio Satoru Goujo. Imagínense que directamente la batalla final contra Sukuna se dé en un choque de dominios. Creo que eso podría ser realmente algo brutal y espectacular. Aunque bueno todavía nos falta que nos revele la técnica de fuga de Sukuna. Por lo que también eso podría haberse involucrado en algún momento. De cualquier manera de acuerdo a lo que hemos visto. Creo que hay muchísimas señales de que Satoru Goujo va a regresar. Aunque todavía no estoy seguro en qué momento lo hará. Debido a que hay que recordar que nuestro prota sigue siendo Yuji Itadori. Y se supone que él tendría que derrotar a Sukuna. O al menos eso creo. Pero tomando en cuenta en que GG no quiere mucho a Yuji. Honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar. También un duelo final en equipo de Goujo, Itadori y Yuta no estaría nada mal para mí. Tal vez el regreso de Goujo no sea su 100%. Para que ahora sí pueda pelear junto a sus alumnos. Ya veremos qué es lo que sucede en este aspecto. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que realmente lo que hizo Sukuna es indigno del rey de las maldiciones? Satoru Goujo sigue manteniendo su puesto como el más fuerte. Déjenme su opinión. Además de también qué es lo que creen que significan. Esas nuevas imágenes reveladas por GG. Díganme su opinión en los comentarios. Pero bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. El Duzabe. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros del canal. Como Bartolomeo Kuma que nos dice. Yo tengo una duda. ¿Solo en Japón se puede hacer hechicería? ¿En otros países no funciona o qué? ¿Si en México hacen rituales satánicos? Jeje. Y bueno respondiendo. Pues sí se puede. Solo que en Japón hay mayor energía maldita. Y maldiciones por las barreras de Tengen. Esa es la única diferencia. Pero en Japón es mucho más fácil. También CartrolX nos dice. Sigue siendo guionazo lo del Cortez. Seis mesecitos le costó recordar el voto vinculante para ponerlo. La verdad es que no puedo cuestionar esto. También por otro lado. CynthiaR nos dice. Jeje el mayor hater de Gojo. Sin duda alguna. Y por último. Katsups menciona. Me encanta como Jeje odia tanto a Gojo. Que canónicamente lo hizo. R.A. Cista. Infiel. Vanidoso. Etcétera. Pero aún así los fans no dejan de amarlo. XD. Sin duda alguna Katsups. Tienes muchísima razón. Pero bueno. Ahora sí de esta manera terminamos. Y sin nada más por añadir. Adiós.